Vamos a observar, a ver ahora, el comunicado que se está entregando por parte de la empresa del expresidente Sebastián Piñera. Con profundo pesar comunicamos el fallecimiento del expresidente de la República de Chile, Sebastián Piñera Echenique. Durante la tarde de este martes 6 de febrero del 2024, el exmandatario sufrió un accidente aéreo en la región de Los Ríos. Oportunamente se informará sobre sus funerales. Además, agradecemos las masivas muestras de cariño y preocupación que hemos recibido durante estas amargas horas. Se confirma en esta jornada de martes 6 de febrero del 2024, la muerte del expresidente de la República, Sebastián Piñera Echenique. Un hombre de 74 años que muere en un accidente en helicóptero en el Rago Ranco. Un hombre que gobernó nuestro país entre el año 2010 y 2014 y entre los años 2018 y 2022. La figura que le devolvió a la derecha, al poder de forma democrática, el primer presidente de derecha electo democráticamente desde el presidente Alessandri en 1958. Una figura que lideró la conformación del Partido Renovación Nacional. Que en 1988 y contra las figuras históricas de aquella época de la derecha, anunciaba que votaría por el no en el plebiscito de aquel año. ¡Gracias!